Little Baby Pump El pobre perrito lloró El pobre perrito lloró El pobre perrito lloró La abuela Azucena, tumbada en la cama De un ruido se despertó Para su sorpresa, sobre su cabeza Mil huesos del cielo cayeron Mil huesos del cielo cayeron Mil huesos del cielo cayeron La abuela Azucena llenó la alacena Le dio un huesito a su perro Ella feliz de verlo reír El perrito un hueso comió El perrito un hueso comió El perrito un hueso comió Yankee Doodle fue a la ciudad Montado en su poni Metió una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así Vamos Yankee Doodle Sigue el ritmo de la música Y toma un rico dulce Yankee Doodle fue a la ciudad Montado en su poni Metió una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle sigue así Vamos Yankee Doodle Sigue el ritmo de la música Y toma un rico dulce Yankee Doodle fue a la ciudad Montado en su poni Metió una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así Vamos Yankee Doodle Sigue el ritmo de la música Y toma un rico dulce Leo Johnny Johnny Si papá Comiendo azúcar No papá ¡Es mentira! No papá Abre la boca Ah, ah, ah John Eyon Sí papá Comiendo azúcar No papá Es mentira No papá Abre la boca Ah, ah, ah Son los de los delitos Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Helado, helado de vainilla Helado, helado de fresita Helado, helado de chocolate ¡Hay tantos sabores! Helado, helado rojo y amarillo Helado, helado azul y morado Helado, helado marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Helado, helado virutas de colores Helado, helado virutas de chocolate Helado, helado de cucurucho ¡Hay tantas opciones! Helado, helado, helado Helado, helado si calienta el sol Helado, helado cuando hace calor Helado, helado en vacaciones ¡Están deliciosos! He quitas de todo Seis patitos yo me encontré Gorditos, flaquitos y amarillos también Pero el patito con la pluma detrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar con su contoneo de aquí para allá Pero el patito con la pluma detrás dio a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar con su contoneo y con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Si la aguja larga apunta hacia arriba y la aguja corta apunta la hora Así leemos el reloj, así sabemos que hora es La una en punto, las dos en punto, las tres en punto, las cuatro en punto, las cinco en punto, las seis en punto, las siete en punto, las ocho en punto, las nueve en punto, las diez en punto, las once en punto, las doce en punto Si la aguja larga apunta hacia arriba y la aguja corta apunta la hora Así leemos el reloj, así sabemos que hora es La una en punto, las dos en punto, las tres en punto, las cuatro en punto, las cinco en punto, las seis en punto, las siete en punto, las ocho en punto, las nueve en punto, las diez en punto, las once en punto, las doce en punto Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad La puerta del autobús se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del autobús se abre y cierra por la ciudad El billete en el autobús suena pip 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 El billete en el autobús suena pip 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 por la ciudad La gente en el autobús se sube y se baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y se baja por la ciudad El cerdito en la calle dice espera, 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 espera El cerdito en la calle dice espera, por la calle Los niños en el autobús dicen mira, 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 mira El león en el autobús dice hasta luego por la ciudad ¿Estás listo para jugar al juego de cabeza, hombros, rodillas, pies? Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ahora más rápido Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ahora incluso más rápido Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ahora muy, muy rápido Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies ¿Puedes hacerlo aún más rápido? Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Uf! ¡Demasiado rápido! Vamos a volver a hacerlo despacito otra vez Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Muy bien hecho chicos Las hormigas marchan de una en una Así, así Las hormigas marchan de dos en dos Así, así Las hormigas marchan de tres en tres La más pequeña de un traspié Todas ya marchando Van bajo tierra por si empieza a llover Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Así, así Las hormigas marchan de cinco en cinco Así, así Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña un palo fue a recoger Todas ya marchando Van bajo tierra por si empieza a llover Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Así, así Las hormigas marchan de ocho en ocho Así, así Las hormigas marchan de nueve en nueve Y una para mirar qué hora es Todas ya marchando Van bajo tierra por si empieza a llover Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña ríe y saluda La ve toda ya marchando Van bajo tierra por si empieza a llover Bum, 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 bum En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y al conducir En mi coche me voy Puedo ir donde quiera aquí y allí Hay tanto que ver Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y al conducir En mi coche me voy Puedo ir donde quiera aquí y allí Puedo ir donde quiera aquí y allí Hay tanto que ver Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y al conducir En mi coche me voy En mi coche me voy En mi coche me voy Puedo ir donde quiera aquí y allí Hay tanto que ver Siéntate junto a mí Poli tiene una muñequita Como estaba enfermita Llamó al doctor El doctor llegó pronto con su maletín Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc El doctor la examinó y se preocupó Esta muñequita debe descansar Hay que darle esta pastillita Volveré ya mañana para ver qué tal Poli tiene una muñequita Como estaba enfermita Llamó al doctor El doctor llegó pronto con su maletín Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc El doctor la examinó El doctor la examinó y se preocupó Esta muñequita debe descansar Hay que darle esta pastillita Volveré ya mañana para ver qué tal Un dino, dos, dino, tres dinosaurios Cuatro, dino, cinco, dino, seis dinosaurios Siete, dino, ocho, dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Un dino, dos, dino, tres dinosaurios Cuatro, dino, cinco, dino, seis dinosaurios Siete, dino, ocho, dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Diez, dino, nueve, dino, ocho dinosaurios Siete, dino, seis, dino, cinco dinosaurios Cuatro, dino, tres, dino, dos dinosaurios ¡Un dinosaurio! Un dino, dos, dino, tres dinosaurios Cuatro, dino, cinco, dino, seis dinosaurios Siete, dino, ocho, dino, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Un dino, dos dino, tres dinosaurios, cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios, diez dinosaurios Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción ¡Qué quietecitos! Estarán enfermitos No a levantarse todos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción ¡Qué quietecitos! Estarán enfermitos ¡No a levantarse todos! Saltad conejitos a saltar 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 Estos conejitos a saltar Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción ¡Qué quietecitos! ¡Estarán enfermitos! ¡No a levantarse todos! ¡Saltad conejitos a saltar, saltad conejitos a saltar! El león y el unicornio luchaban por la corona, el león ganó al unicornio por toda la zona. Hay que les dio pan blanco y otros integral, otros un bizcocho por toda la ciudad. El león y el unicornio luchaban por la corona, el león ganó al unicornio por toda la zona. Hay que les dio pan blanco y otros integral, otros un bizcocho por toda la ciudad. El león y el unicornio luchaban por la corona, el león ganó al unicornio por toda la zona. Hay que les dio pan blanco y otros integral, otros un bizcocho por toda la ciudad. El león y el unicornio luchaban por la corona, el unicornio luchaban por toda la zona. Chico de azul toca el cuerno ya, la oveja está en el prado, la vaca en el maizal. ¿Dónde está el chico que cuida del ganado? Estará en el pajar acostado. Lo despertamos, oh no, 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 si lo despertamos llorará. Chico de azul toca el cuerno ya, la oveja está en el prado, la vaca en el maizal. ¿Dónde está el chico que cuida del ganado? Estará en el pajar acostado. Lo despertamos, oh no, 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 si lo despertamos llorará. ¡Giramos alrededor del moral, del moral, del moral! ¡Giramos alrededor del moral, por la mañana! Hagamos algunos ejercicios divertidos. Primero agita los dedos. Así agitamos nuestros dedos, nuestros dedos, nuestros dedos. Así agitamos nuestros dedos por la mañana. Ahora mueve la cabeza. Así giramos la cabeza, la cabeza, la cabeza. Así giramos la cabeza por la mañana. Ahora encógete de hombros. Así encogemos nuestros hombros, nuestros hombros, nuestros hombros. Así encogemos nuestros hombros por la mañana. Estira los brazos. Así estiramos nuestros brazos, nuestros brazos, nuestros brazos. Así estiramos nuestros brazos por la mañana. ¡Mueve tu cuerpo! Así movemos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Así movemos nuestro cuerpo por la mañana. Y el último. ¡Mueve los pies! Así movemos nuestros pies, nuestros pies, nuestros pies. Así movemos nuestros pies por la mañana. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho! El balón es rojo, rojo, rojo. El autobús es azul, azul, azul. La hierba es verde, verde, verde. El barco es amarillo, amarillo, amarillo. Las flores son naranjas, naranjas, naranjas. Los libros son morados, morados, morados. El vestido es rosa, rosa, rosa. La cera es marrón, marrón, marrón. Las nubes son blancas, blancas, blancas. Los zapatos son negros, negros, negros. Y aiker es rojo, azul. No importa. Verde, amarillo. Naranja, morado. Rosa, marrón. Blackus. Es mojo los ingredientes. Laa es barriguada. La caja es verde. Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Me gusta sentarme en el orinal Es tan genial A veces tengo un problemita Pero no pasa nada Porque cada día lo vuelvo a intentar Hago pipí en el orinal Estoy creciendo, me hago mayor Ya no necesito el pañal Me gusta sentarme en el orinal Me gusta sentarme en el orinal Es tan genial A veces tengo un problemita Pero no pasa nada Porque cada día lo vuelvo a intentar Hago pompo en el orinal Estoy creciendo, me hago mayor, ya no necesito el pañal. Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo, alegre, 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 la vida un sueño es. Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo, y si ves un cocodrilo, no olvides gritar. Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo, puedes ver a un gran león comiendo en un barco. Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo, puedes ver a un elefante con unos vaqueros. Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo, puedes ver a las ranitas, ¡ay, qué verde sol! Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo, puedes ver a un patito comiendo un heladito. Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo, alegre, 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 la vida un sueño es. Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo, puedes ver a un 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 barca, suave Abre bien la boca, pero no los metas dentro, ¡trop! Abre y cierra, abre y cierra, y da tres palmatas, ¡das! Abre y cierra, abre y cierra, palmas en las piernas, ¡nas! Ve trepando con los dedos hasta la barbilla, ¡ya! Abre bien la boca, pero no los metas dentro, ¡trop! ¡Suscríbete al canal! 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 Jack y Jill quisieron subir a llenar un cubo de agua, Jack resbaló y se cayó y Jill tras el rodó. La marinera fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que vio fue el fondo del mar, azul 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 azul. La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un pez nadando en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un cerdito saltando a la combata La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una vaca buceando en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una araña tejiendo en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una fiesta de amigos en el mar, mar, mar Este cerdito fue al mercado y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó y a casa llegó Este cerdito golpeó el balón y este regateó Este cerdito se quedó dormido y este pasó el balón Este cerdito pedaleó y a casa llegó Este cerdito fue al mercado y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó y a casa llegó Este cerdito pintó unas formas y este se disfrazó Este cerdito contó los números y este un libro leyó Este cerdito pedaleó y a casa llegó Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses ¡Suscríbete al canal! Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses ¡Suscríbete al canal! Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses Allá vamos lúbilú, allá vamos a bailar Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Allá vamos Lubilú, allá vamos a bailar Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Allá vamos Lubilú, allá vamos a bailar Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Lo agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Allá vamos Lubilú, allá vamos a bailar Allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Lo agitamos bien, bien, bien y damos una vuelta Allá vamos Lubilú, allá vamos a bailar Allá vamos Lubilú, allá vamos Lubilú, es sábado y hay que bailar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Lo agitamos bien, bien y damos una vuelta Oh el gran duque de York, diez mil hombres a sus pies Colina arriba los hacía marchar, colina abajo los hacía volver Y cuando estaban arriba, arriba, y cuando estaban abajo, abajo Y cuando estaban a medio camino no estaban ni arriba ni abajo Oh el gran duque de York, diez mil hombres a sus pies Colina arriba los hacía marchar, colina abajo los hacía volver Y cuando estaban arriba, arriba, y cuando estaban abajo, abajo Y cuando estaban a medio camino no estaban ni arriba ni abajo En mi coche me voy En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y a conducir En mi coche me voy Puedo ir donde quiera, aquí, allí Hay tanto que ver Siéntate junto a mí En mi coche me voy 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 Puedo ir donde quiera, aquí, allí Hay tanto que ver Siéntate junto a mí En mi coche me voy 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 Puedo ir donde quiera, aquí, allí Hay tanto que ver Siéntate junto a mí Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Jack sea ágil, Jack sea rápido Salta sobre el candelabro Sé ligero, sé constante Salta encima del estanque Jack sea raudo, Jack sea ágil Salta sobre el más alto mástil Brinca alto, brinca lejos Brinca por todo el universo Jack sea ágil, Jack sea rápido Salta sobre el candelabro Jack sea ágil, Jack sea rápido Salta sobre el candelabro Sé ligero, sé constante Salta encima del estanque Jack sea raudo, Jack sea ágil Salta sobre el más alto mástil Brinca alto, brinca lejos Brinca por todo el universo Jack sea ágil, Jack sea rápido Salta sobre el candelabro Da palmadas, da palmadas Por aquí y por allá Da palmadas, da palmadas Da palmadas hacia los pies y hacia arriba también. Palmas izquierda, palmas a derecha, palmas al frente y palmas detrás. Palmas izquierda, palmas a derecha, palmas al frente y palmas detrás. ¡Vamos a hacerlo otra vez! Da palmadas, da palmadas, por aquí y por allá. Da palmadas hacia los pies y hacia arriba también. Palmas izquierda, palmas a derecha, palmas al frente y palmas detrás. Palmas izquierda, palmas a derecha, palmas al frente y palmas detrás. ¡Vamos a cantarla una vez más! Da palmadas, da palmadas, por aquí y por allá. Da palmadas hacia los pies y hacia arriba también. Palmas izquierda, palmas a derecha, palmas al frente y palmas detrás. Palmas izquierda, palmas a derecha, palmas al frente y palmas detrás. ¡Muy bien!